planteó antes de decir lo que pensaba decir porque me parece importantísimo ya hace poco, éramos pocos pero al final de una asamblea yo planteé lo que estaba pasando en el país nuestro donde debido a la tala de árboles en Paraguay y en nuestro propio país había inundaciones catastróficas tanto en Tucumán como en Córdoba nunca hubo inundaciones en la provincia de Córdoba que siempre fue el lugar del clima seco yo viajo una vez por mes a Córdoba porque mi familia vive ahí y realmente hay un cambio terrible lugares que eran secos ahora son húmedos porque no hay árboles que absorban la humedad Tucumán ¿cuándo se nos había inundado a nosotros Tucumán? se inundó este año, fue un desastre ¿por qué? porque los paraguayos también tadan árboles para plantar soja entonces me parece importantísimo lo que planteó David Yu después nos contará cómo se puede oír o enterarse de lo que se hable perdón compañera hay una noticia que no tiene nada que ver con lo que yo planteé que tiene que ver con lo que usted plantea que es la declaratoria por el IARC del glifosato como cancerina perfecto eso es otra cosa pero es parte de lo mismo bueno, eso lo planteé en otra asamblea cuando les dije que el glifosato está produciendo daños terribles y que los laboratorios que producen el glifosato son los mismos laboratorios que producen el remedio que cura el cáncer que produce el glifosato con lo cual negocio redondo lo que me llamó la atención es que en Facebook yo publiqué una película donde se ven los daños terribles del glifosato en nuestros niños porque de pronto hay mujeres jóvenes que todavía no saben siquiera que están embarazadas y resulta que están fumigando los campos con glifosato y después tienen niños como los que tienen yo puse todas esas fotos no recibí un comentario no recibí un me gusta ahora puse la fotito de chiquito muerto en la playa y tuve cientos de miles de me gusta de comentarios y a mí se me ocurrieron empezar a sacar conclusiones racistas porque realmente el chiquito ese era blanco y lindo y la foto de nuestros chicos enfermos debido al glifosato son realmente espantosas bueno gracias por recordarlo porque de paso voy diciendo cosas que uno ha dicho en otras asambleas y nadie va a pretender que los compañeros se acuerden de lo que uno dijo hace cuanto bueno en relación a que yo supongo que todos los compañeros de salud están en en la en la ex ESMA también hace unas hace como dos años yo les había contado que todavía no estaba reglamentada la ley de parto humanizado que ahora sí se reglamentó que eso es fantástico y seguro los compañeros cuando vuelvan van a tener mucho para contar entonces yo les decía como en el hospital Rivadavia una mujer que estaba enterada del desarrollo de la ley pidió que en lugar de entrar la madre con ella entrara el marido y la enfermera le dijo que no y la parturienta le dijo pero como si la ley le dijo la enfermera la ley no está reglamentada todavía y lo dejó al marido afuera ahora no van a poder tener esas excusas la ley está reglamentada es la ley 25.000 no me acuerdo los últimos numeritos excelente es realmente para sentirnos al avanzada igual que con las otras leyes que hoy se nombraron ahora bien lo que me acordé es que en Venezuela cuando sacan alguna ley así tan importante para todas las mujeres y seguro en el encuentro nacional de mujeres se va a hablar de eso ¿qué hacen para difundirlo? porque no todo el mundo escucha ciertos programas de radio no todo el mundo ve ciertos programas de tele ¿saben dónde lo difunden? en el sallé de leche porque ¿qué mujer en edad fértil no compra sallé de leche? o para ellos o para sus chiquitos entonces en el sallé de leche viene escrita la ley la reglamentación yo no sé cómo hacer llegar esta idea pero me parece una idea extraordinaria como forma de difundir que esté al alcance de todos esta nueva ley de parto humanizado bueno a ver si había algo más que les quería decir lo fundamental era lo de esta ley de parto humanizado que me parece excelente es lo que llegan presas porque las presas paren en cualquier situación bueno bueno perfecto bueno está bien no hace falta que agregue eso y en relación al tema del cupo femenino que sí lo que yo pienso es que tal vez en el equipo de coordinadores de carta abierta podría haber algunas compañeras más no porque sean mujeres sino porque son capaces yo a veces escucho a Elina Malamuda da gracia y a otras que a lo mejor no me sale en este momento el nombre y yo bueno no sé cómo se deciden esas cosas en el equipo de coordinación pero no estaría mal que hubiera dos una dos o tres compañeras más con la capacidad como para integrarlo nada más